Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Gracias por ver Muy bien, aquí estamos, buenas noches familia El gusto grande de saludar a todos Como siempre desde la pantalla de Canal 5 De Super Canal Y mencionando especialmente a nuestros amigos Que nos siguen por radio Estoy hablando de Cadena 3 En la frecuencia de 107.5 MHz Bueno, ayer Ausentes con corte de luz Aquí estuvimos listos para hacer el programa Pero lamentablemente La interrupción del servicio De energía eléctrica No nos permitió instalar aire Así que bueno, hoy estamos Bienvenidos todos Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches ¿Qué tal señor? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, el gusto de saludarlo Mejor y con la temperatura, ¿verdad? Pero claro, ahora sí Adiós, gracias Ahora sí Anita, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches, Ariel ¿Todo bien? Todo bien ¿Me está criticando por el look? No, me encantó Veraniego, Anita A mí me encantó el look Veraniego Bueno Estas son fabricadas por nuestros amigos de Umaguá Umaguá A Jesús le mandamos un saludo A Jesús le mandamos un saludo Y a todos los hermanitos Bueno Familia, vamos a ver una fotogalería Que muestra, como siempre aclaramos De modo parcial Las informaciones importantes Que están en los sitios periodísticos De la República Argentina ¿Cuál es el apuro? Diría mi tía ¿Con qué necesidad? Bueno, ahí tiene un hombre que es protagonista De las jornadas de estos días Uno Uno De los protagonistas Estamos hablando del ingeniero Alfredo Calvo Que es Desde que empezó el gobierno O los mandatos de Alperovich Ha sido y es el titular De la SAT La Sociedad de Aguas de Tucumán Quisimos hacer una Pequeña experiencia de consulta A nuestros amigos del Face Pusimos una foto de este señor Aclaramos que El cargo que reviste Es de titular de la SAT Y le pedimos a la gente que opine ¡Ay! Mamita querida ¿Qué es lo que no dicen De este caballero? Alfredo Calvo Bueno Lo cierto es que Tras 11 años Y pico Ya hay un piquito ¿No es cierto? Sí De mandato al perovichista Nos damos con que Tres días de calor Nos llevan al infierno Anita Tanto en el tema de agua Imposible de explicar Y en el tema de energía eléctrica Imposible de soportar Tanto una cosa como la otra Así que bueno Ingeniero Calvo Limón Sabemos que la renuncia No está en sus planes Pero bueno Le vamos a dar limón Una más Ahora cuando los legisladores Se preocupan por Sus votantes O por el pueblo en general Tienen distintos tipos de acciones Un pedido de informes Una reunión Importante y urgente De la Comisión de Energía O de Servicios Públicos Llámele Pero Acá tenemos una curiosidad periodística Para comentar La actitud del legislador Alberto Colombre Garmendia Curli Le dicen los amigos Nosotros no Él fue a la SAT A hablar con el ingeniero Calvo A interiorizarse De esta situación tan grave En el tema de agua Y cloacas En Tucumán Allí fue recibido Según lo testimonio El propio legislador Con notable amabilidad Por parte de Calvo Y dos de sus más importantes Lugartenientes O asesores Sergio López Nosotros venimos Venimos de algún lado Todos estuvimos Haciendo algo Entonces Buscando un poquito Nos encontramos Con qué El estudio jurídico Al que pertenece El legislador Colombre Garmendia Le ganó un juicio A Tucumán Por 105 millones Millones de dólares ¿Y qué tiene que ver? Diría mi tía Martita ¿Qué tiene que ver? Porque el juicio Era por problema Del agua O sea Condenaron a Tucumán En los tribunales Internacionales Del CIADI A pagar 105 millones De dólares Que lo tenemos que pagar Y lo estamos pagando Ahora ¿En qué lado Del mostrador Ubicamos al Legislador Colombre Garmendia Por un lado Su estudio Que defendió Al grupo Vivendi Que ejercía En Tucumán La titularidad De Aguas de la Conquija Una experiencia Terrorífica Que recordamos De precios Exorbitantes Y agua marrón Que salía de los caños Pero bueno Finalmente Ellos nos ganan En el juicio Que pleitea El estudio De Colombre Garmendia Y después Ya como representante Del pueblo Se va a fijar Si tenemos agua Y de alguna manera Avala Lo que actúa La SAT Bueno Esta contradicción No la es tal Si ponemos En secuencia Los momentos De la vida Es decir Cuando Pleiteaba Contra Tucumán Seguramente Colombre Garmendia No pensaba Ser legislador Tucumano Ahora Sigue integrando El estudio Está de vacaciones Suspendió El título Para ejercer Como legislador Ahora Que contradicción O que ironía Que entre 49 legisladores Que hay Para llenarse Una vueltita Por la SAT A ver Que Chichornio Está pasando Con el agua Y las cloacas ¿Quién va? Colombre Garmendia Justo Es que no ganó el juicio Usted dirá Lima Una más Bueno ¿Se puede amamantar Un perro? Sí Es lógico No lo sabemos Se ha hecho Antes Sí Pero tenemos Pero tenemos En imagen A Terry Graham Y a su cachorro Spider Que quedó Sin mamá Y ella Como estaba En época De lactancia Decidió Que tres veces Por día O cuatro Le da La teta Al perro Anita Spider Se llama El perro Esto ha traído Conmoción En las redes Sociales Y opiniones Diversas Está bien Está mal Honestamente No lo sabemos Impresiona un poco La foto No lo sabemos Pero Ahí se armó La polémica Lo que están diciendo La peluquería De mi tía Ni le cuento Dios mío Le están diciendo De todo A la pobre Terry Graham Pero ella Feliz de la vida Aceptó mostrarse En las redes sociales Con esta habitualidad Que tiene De darle Al cachorro Al can Este La teta Como si fuera un bebé Amamantarlo Amamantarlo Usted dirá Y complicado Difícil, ¿no? Si No sabría decirle Bueno, le digo yo Limón También la puede poner En una mamadera Extraer Si Es cierto Limón Este No hace falta esto Pero bueno Algunos están buscando Notoriedad en internet Acomode el lugar Y esta es la manera Acá tiene una forma Usted dirá Limón Una más Bueno, ¿qué nos dice El gobernador De estos días Infernales Que estamos pasando? ¿Qué nos dijo? Que se vino En inversión grande Tanto En la SAT Como En EDET Porque él cuando Tiene problemas Te millonea Sale la inversión Es un gobernador Que sale y te dice 200 millones para acá 100 millones para acá Ahora Después de 11 años De ejercer El dominio del poder En Tucumán ¿No queda un poquito flojo? Queda un poquito flojo ¿No? Poquito Que ahora diga Y bueno Voy a pasarle por encima A la SAT Dijo en algún momento hoy Y voy a armar Un grupo de emergencia Una especie de comando Toma luz Toma agua ¿No es cierto? Mientras tanto Tanto al gobierno Como al La SAT Como EDET La gente que ha padecido Y probablemente Padece hoy La falta de dos elementos Indispensables De la vida humana Uno Super indispensable Como es el agua Y el otro Estamos en el 2014 También indispensable Como es en la vida urbana La energía eléctrica Mientras él arma Su comando de emergencia La gente está resucitando Idiomas que creíamos perdidos Anita Como el Etrusco Por ejemplo Porque lo están puteando Hasta en Etrusco Bueno Adelante con el grupo Comando de emergencia Mirá Nos hiciste emocionar a todos Esa es la verdad Usted dirá Limón Una más Yo quiero decirle que Esto no supera nada Las fotos son oficiales Porque están Extraídas O tomadas prestado Del sitio oficial De la provincia de Tucumán La visita de Scioli Ha dejado Algunas Imágenes Dignas de mostrar Como en este caso Donde el gobernador Scioli El ministro Jaldo Que siempre está sosteniéndose Los lienzos Como Que al cinto Al cinto le haría falta Un agujerito más Este El intendente de Lules Se fueron a ver Se fueron a ver Las frutillas Para mostrarle a Scioli Y decir Mirá Que de frutillas Que de frutillas Que tenés Ay Las caravanas presidenciales Que vamos a ver Y los muchos papelones Que van a ser Nos va a dar Mucha Mucho material Para nuestro programa Bueno Bueno Ahí tiene Frutillas Intendentes Gobernadores Y Jaldo sujetándose Los grilos Usted dirá Una más Por fin llegó la lluvia A Buenos Aires A raudales Hice un desastre Y nosotros Por cuenta gota Más o menos Vamos a ver Que dice Jorge Cruz Va a llover Que va a llover Y mucho Bueno Ese comando Que se está preparando Ese comando salvaje De emergencia Pensará que si llueve mucho Va a haber problemas Lo digo porque Ya que están En ese comando Impresionante La pueden pensar también Una más Mientras tanto La vida artística Y los proyectos De negocios No se detienen Como tampoco se detienen Las anunciadas Temporadas veraniegas De Carlos Paz Y de Mar del Plata Lanzó en conferencia De prensa Mar del Plata Las distintas opciones De entretenimiento Que va a tener En el verano 2015 Y es como que ganaron Una pulseada Que había Entre Carlos Paz Y Mar del Plata Mar del Plata Y Carlos Paz El tema era Quien se lo lleva Estravaganza Quien se lleva El espectáculo De Flavio Mendoza Y finalmente Ganó la perla Del Atlántico Y presentaron A Fabio Mendoza Estravaganza Que estará En las carteleras Marplatenses Del próximo verano Iniciando Ya en diciembre Sus actuaciones Carlos Paz Ha crecido mucho Pero Mar del Plata Es Mar del Plata Es fuerte Vamos a ver Cómo va El corte De tickets La venta De entradas Y esa competencia Entre dos lindas ciudades Argentinas Que se arma Todos los veranos Mucho más En estos últimos veranos Anita ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? El tiempo Nos vamos a ir A una pausa Muy pequeña De menos de un minuto Y ya venimos Gracias Muy bien Estamos de vuelta Para la parte final Complementaria De nuestro encuentro de hoy ¿Me acompaña Anita? Vamos Vamos a ver ¿Qué tenemos? A ver, a ver Ahora mismo Eso es Vamos a continuar Con nuestro Encuentro de hoy Le cuento que ya tenemos El ómnibus Para los chicos ¿No? ¿Ya le dije? Sí Y lo estamos organizando Ya vamos a dar detalles En el transcurso De la semana que viene A ver, a ver La próxima Bueno ¿Cuánto calor hizo? ¿Cuánto calor hará? ¿Cuánto calor nos hizo? ¿Cuánto podremos aguantar? ¡Adiós! Las proyecciones son de un verano feroz Entonces Vamos a reiterar Todas las veces Que haga falta Algunas precauciones Un litro de agua O de líquido Mínimo Por cada persona Desde el bebé Hasta Hasta la nora Todos Un litro de agua La menor cantidad de sol posible Directo Sobre el cuerpo Ropa liviana Como quien les habla Colores claros Y Y Y Esto no es cualquier cosa Bajar El consumo De Alimentos Con fecha de vencimiento Ya sé que todos lo tienen Pero estamos hablando de La industria cárnica ¿Eh? Tener mucho cuidado Con los picadillos Con los fiambres Con los Bueno Embutidos en general Mucho cuidado Sobre el borde De la fecha de vencimiento Algunos super hacen ofertas Está muy bien Pero si usted lo compra Tiene que consumirlo En el acto Sí Porque si están al borde De la fecha de vencimiento Ya están en zona de peligro Súmele el calor Y se puede complicar el tema Usted dirá Limón al calor Una más El ERCEP Lo culpa EDET Y EDET La culpa La nación La nación La culpa La provincia La provincia Le pasa el expediente Al ERCEP El ERCEP Lo culpa El EDET El EDET La culpa La nación La nación La culpa La provincia La provincia Le pasa el expediente Al ERCEP El ERCEP La culpa La edet El EDET La culpa La nación La nación Le pasa La culpa La provincia Y así podemos estar Eternamente Esto es Que la culpa Sea de muchos Para que la culpa Sea de nadie Y no tienen vergüenza La han perdido Cobran Un servicio Eléctrico Que es Compulsivo Es muy difícil Conseguir energía eléctrica Propia O no comprarle A EDET O sea que es un monopolio Tanto que le gusta El kirchnerismo Hablar del monopolio De Clarín El monopolio De la energía eléctrica Aquí Lo tiene EDET Entonces ¿Qué queremos hacer? Aparte de pagar la boleta Religiosamente Queremos tener luz Basta de echarse la culpa Juan Pedro Diego Parapa Vuelve 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 No tienen vergüenza Eso sí Usted dirá Limón Una más ¿Quién está detrás De la candidatura De López? Quiero saberlo yo ¿Quién está? ¿Quién está? A usted le digo Que va pasando Indolentemente Por acá ¿Quién está Detrás de la candidatura De José López Subsecretario De Obras Públicas De la Nación Incipiente Candidato A Dios sabrá qué Probablemente Gobernador Aquí mismo En Tucumán La tierra que lo vio nacer En el sureño Manto de Concepción ¿Quién está? Eso no sabemos Pero sí sabemos Que hay mucha basura Detrás de López ¿Por qué lo dice usted? Hay mucha basura Detrás de López En la Mendoza 181 ¿Está tapando basura? Venga que la voy a llevar A ver Próxima A ver Por aquí vamos a entrar Adelante Los carteles de López Mendoza 181 Y Como son Los amigos De vainilla y limón Se meten Se meten Y te sacan La fotito Tengan cuidado Porque son Una legión De colaboradores Nuestros ¿Quiere entrar Por detrás Del cartel? Vamos Ya quemada Una más Ay López Hay mucha basura Detrás de López Anita Mendoza 181 Ahora bien Los vecinos Que dicen Si siguen Amontoando basura Detrás de los carteles Es un foco de infección La municipalidad Tiene injerencia Para Ingresar A estos sitios Baldillos Obras en demolición O lo que fuera Y debiera tenerla ¿No? Si no la tiene No lo sé Pero bueno Se aprovechan Para Arrojar basura Detrás de los carteles De quien pudiera ser El próximo gobernador De la provincia de Tucumán Es muy feo No le hagan eso A López Viejo Usted dirá No porque Por la pose de la foto Claro Limón Una más Yo no lo quería decir Pero usted lo dijo Y dicho está Bueno Con gran Congoja Se está despidiendo Del poder El gobernador José Alperovich ¿Y qué nos deja Aparte de un mar De cordones cunetas Y otras cosas? ¿Qué nos deja? Nos deja En este último año De acuerdo a un informe Privado Que es del CIPES Centro de Investigaciones Económicas Y Sociales Le tenemos que agradecer Al gobierno de Alperovich Que nos deja en Tucumán Este año 90.000 Pobres más 90.000 Personas Han caído Bajo la línea De pobreza Y también Debiéramos Agradecerle Que nos deja 12.000 Indigentes Más Con lo cual La mitad De la población De Tucumán Está Debajo De la línea De pobreza Es pobre Directamente O es Indigente Y hay 12.000 Indigentes Más Seguramente Ustedes lo ven Porque algo Tienen que hacer Salen a pedir A changar A lo que Dios Los ayuda Ahora bien Esto es exclusividad En la culpa Del gobierno De Alperovich No Por supuesto Que no En la economía Nacional Pero como dicen Que Alperovich Y Cristina Fernández Son un solo Corazón Bueno Repártanse Entre ustedes Ahí tienen 90.000 Nuevos pobres Y 12.000 Indigentes Más Usted dirá Limón Una más Este muchacho De Banda del Río Salí Mañana les voy a contar Bien la historia Porque es Una de las tantas Historias que pasan Y como tiene un vértigo La información Una información nueva Tapa la anterior Es así Pero a este muchacho Le hicieron 10 tiros Para robarle Una moto Anita Para robarle Una moto En Banda del Río Salí La seguridad Que no tenemos O la inseguridad Que supimos conseguir Una más Hablando de inseguridad Para quienes no conocen Alpi Tiene una escuela En Tucumán La conocemos Como la escuelita De Alpi Que está en la calle Del Fin Gallo 950 En el lindo Barrio de Villa Urquiza Ahora bien Desde el 6 de junio A esta parte Han entrado a robar En la escuelita De Alpi ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? 6 6 veces 6 robos En tan corto tiempo En 6 meses O menos Y ahora Se llevaron Netbook Otro tipo de computadoras Elementos didácticos Que sirven Para la escuela De Alpi Digo yo Pongámosle que soy El meterete Yo veo Cuando paso Por las peatonales A la noche De a 5 De a 6 De a 7 Y a veces De a 8 Muchachos y chicas De la policía Que están Reunidos Pasando la noche ¿No? Para Porque están destacados Ahí en el centro Para cuidar El microcentro Póngale que Son momentos De descanso De mandar mensajitos Con el celular Lo que fuere Pregunto De meterete Dos de ellos Uno de ellos ¿No puede estar En la escuela De Alpi? ¿No puede haber uno? ¿Porque hasta cuándo Le van a seguir robando A la pobre Escuelita de Alpi? Uno O dos Es mala la idea ¿No? No Bueno Usted irá Limón ¿Una más? Son las fotos Que van dejando Las campanas Anita Son mis favoritas Esta es También En Lules Ve las frutillas ¿No? Sí Bueno Quisieron llevar Los gobernadores Scioli A ver las frutillas Yo creo que es Por una cuestión De higiene Que se ponen Los gorritos De pelo Y si vamos A anunciar La fruta También tiene que ponerse Un guante Por lo menos Que no lo tiene El gobernador Que estuvo Toqueteando La frutilla Y tratando De meterle Una frutilla En la boca Scioli ¿Eh? Es que che Scioli dijo Este Te lo agradezco Después del almuerzo Usted era Limón Una más Bueno Están contentos Como petizo Con tricota Con el acto Que hicieron En Lules Chocho 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 de la vida Ahora bien ¿Qué van a hacer Cuando vengan Los otros candidatos? Porque Cristina Todavía no señaló A nadie Yo creo que El alperovicismo Ya jugó Su ficha Con Scioli Porque a los otros Le hicieron La común Por mutual Un cafecito Dos fotos A Scioli Le hicieron un acto Que movilizaron De todos lados Entonces A nivel nacional Tucumán Ya el oficialismo Decidió que va Con Scioli Ahora Cristina ¿Se habrá enojado Con alperovic Por esto? Y él tiene Varias camisetas Igual ¿Eh? Tiene varias camisetas No Si se complica Te hacemos Otro para Julián Dominguez Otro para Randazzo Esa pedido Bueno ¿Cuánto pagaron Los movilizadores Para llevar La gente Al Club Almirante Brown Se habla Desde Refrigerio Y 150 pesos Hasta 500 pesos Anita Pero como no Nos dijeron Como no Nos invitaron Necesitábamos Justo Ir a aplaudir Somos 5 unidades Es que escuchame A nosotros Nos darán 500 Pero póngale El mínimo 300 1500 Nos hacíamos Pero Vamos Emoción Juntando para Mar del Plato Usted dirá Limón Una más Hablando de Caravanas Presidenciales Ahora mismo Hay un acto Tremendo En Avenida Mate de Luna Y Avenida El Cristo Sí El Cristo de la Mate de Luna Avenida ¿A Conquijés? Sí Bueno ¿Dónde viene El candidato? Camino del Perú Camino del Perú Camino del Perú Bien ingeniero Camino del Perú Y Mate de Luna Bueno Una más El asunto que parece Que el radicalismo Va con Cobos Anita Va con Cobos Y Cobos está Dentro de unos minutos Va a ser el orador Del acto allí Usted dirá Vainilla Una más ¿Ya nos vamos? Nos vamos Un Bueno Les muestro Esta y una más Mire cómo quedó El barrio Una más Cómo quedó El barrio De Avellaneda Anita Con la lluvia Tremendo Tremendo Bueno Pero Va a haber fútbol El fin de semana Nos tenemos que ir Nos vamos Ya Bueno Familia Que estén muy bien Gracias Y hasta mañana Canal 5 Con vos Tenemos Mucho que ver